Así como ustedes, chicas y chicos, que tienen aquí pintando sus caritas de cosas muy increíbles. También me encanta bailar, ganarme los premios, estar con mis amigos también. Y lo mejor que estás con Donald, ¿qué te parece entonces si con nuestros amigos todos se ponen de pie para bailar? ¡Esta linda canción! ¡Todos arriba! ¡Arriba, chico, viva y gato! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Cuánto listón es el más alto sol! ¡Huevos de Pascua encontraremos hoy! Con pegamento a la bandera hice yo, decoré los huevos con mucho color. ¡Cala, música, me está todo! ¡Qué bien, chico, viva y gato! ¡Ahora! ¡No hay tiempo para esperar! ¡Oh, conmigo quiero el solter! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Ahora! ¡Dengan las fiestas y no me acuerdo que estás en los chingos! ¡Sí! ¡No hay tiempo para esperar! ¡Y por la que no voy a dar! ¡Fiesta y todos vayan a todos! ¡Y la guaypita! ¡No hay tiempo para esperar! Verás que el verano divertido es... ¡Aquí lo que más ojo caen a la vez! ¡Es el invierno, saca y un mar! ¡Y la primordia que ha ganado! ¡Están listos para el mejor de las fiestas! ¡Y arriba a la plaza de los chicos! ¡Saben ambos amigos siempre a fiestas! ¡Y con la primordia que ha ganado! ¡Fiesta! ¡Y todos nos han ganado! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso fuerte para nuestros personajes! ¡Increíble! ¡Me encantan las fiestas! ¡Con estos amigos tan especiales! ¡Chicos, a ustedes también! ¡Yo creo que les encanta hacer las fiestas! ¡Yo sé que te gustan las fiestas y por eso ahora, Mili, vamos a hacer un divertido concurso! ¡Así que nuestros personajes, un patito para atrás! ¡Porque ellos también van a estar muy finos a los concursos! ¡Atrás, atrás mío, atrás mío! ¡Sigan avanzando, sigan avanzando muy bien! ¡Cuando pare la música, chicos, ustedes se sientan en una sillita! ¡Vamos a ver, vamos a ver qué tal lo hacen! ¡Hay bastantes, bastantes amigos! ¡Vamos a ver qué pasa, cómo hay que pasa! ¡Siéntate! ¡Ahí, ahí! ¡En la sillita! ¡Acá! ¡Ahí! ¡Siéntate! ¿Qué pasó? ¡Nuestras cosas mías! ¡Un aplauso para ellas! ¡Nuestras minis! ¡Tomen asiento, chicas! ¡Ah! ¡Y sacamos una sillita rápidamente! ¡Y arriba, aparece! ¡Ajá, ajo, chicas! ¡Sí, asiento! ¡Sí, ajo, chicas! ¡Sí, ajo! Muchísimos premios, ¿no? Atentos nuestros flagrantes de la casa de Jitsi, que nos ayudo a mover. Y vino la lluvia, pero nada le tiene la diversión, así que es eso. Siéntate, ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasó? Aquí, aquí, aquí. Acá hay otra, corre, no te preocupes. ¡Corre, corre, corre! ¡Qué pilas este amigo, muy bien! ¡Un aplauso! Y seguimos. ¡Gana del alpaca como con el hito! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta con destino! ¡Salta, ya! ¡Ajá! Esos chicos están por aquí, las puertas. ¡Acentarse la sillita! ¡Ajá! ¿Quién se le va a odiar a mí? ¡Muy bien, mi cocina! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡No m nova! ¡Y nos quedan pocos amiguitos! ¡Este canto lo andan! ¡Sólo voy! ¡Sólo voy, ahí, ahí, acáô. ¡Aété, osito, cuando pare la música! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Piéntate! ¡Ratilísimo! ¿Qué pasó? ¡Allá! 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 Tranquilo, no te preocupes, todavía hay más concursos para los chicos. ¡No suenemos de pie! Chicas, no pueden tocar las sillas. No pueden tocar las sillas. Deben dejar las sillas ahí donde están y solamente 6 taxis. Le pido de favor a mis personajes, de Mickey Mouse, que me ayuden a ver los premios. ¡Adiós, por favor! ¡Vayan a traerme los premios! ¡Cállate! ¡No pueden tocar las sillas en el esquina! ¡No problema! ¡Dragame los premios! ¡Para todo atalante! ¡Tragame los premios! ¡Porque ya los chicos están listos! ¡No quedan nuevos finalistas! ¡Regresen! ¡Pero ganan los premios, chicos! ¡No se olviden! ¡Hace poca boca de la música! ¡Ahí! ¡Ay, mi amiguita! ¡Un aplauso para ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, amiguita! ¡Ay, ay! 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 ¡Valentina! 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 Muy bien! Y ahora sí es el momento de un concurso especial. Mamita no se le vaya por favor que desde aquí. Y invitamos a que nos viajen a cinco mamitas que tengan hijo Baró para que participen. ¡Mamita! ¡Valentina! ¡Valentina! Nathalie Nathalie Las novitas que has que llamar Están haciendo por ti Nathalie ¿Nathalie está acá? Muy bien Otra manita La manita por favor es una silla O las novitas que han sido llamadas Quieren rápidamente sentarse en su sillita Con su nene Con su niño Con su nene rápida Y se va a caer en sus sillitas de colores Muy bien Mayra Con Javier o con Javier La manita Miriam Esa sería rapidísimo La mamita de Javier La está esperando Listo Entonces ya tenemos a las cinco mamitas Muchísimas gracias La última mamita por favor Con el asiento con su nene Y ahora sí Mamitas Presten mucha atención Porque este concurso Solo ustedes van a tener que estar Sentaditas Van a recibir una super peluca Para que estén guapísimas Estas mamitas Para que moderen En esta fiesta Pero también son las reinas Así que chicos Ustedes presten mucha atención Las mamitas van a estar sentadas Pero los chicos Los chicos Tienen que estar Muy bonitas Porque las minis Vamos a pedir Que cojan Pinchas de colores Por ejemplo Mamita Tienen que cuidar De esas pelucas Porque son muy finas Atención a la música Y bailando a los chicos ¿Qué color? Una bincha de color verde Una bincha de color verde Una bincha verde y seguimos bailando eres muy chiquito bailando con los brazos y a bailar arriba en los brazos la sapa y que viva la santa estos chicos que estamos a las pilas puestas las que más puedan muchas 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 llévalas a tu mami llévalas llévalas la mamita que se las puede sacando mamita no hay problema se las puede ir sacando de la peluda si no hay problema mamita para poder facilitar el golpeo muy bien atención a la parejita número uno vamos a contar cuántas vistas tienes vamos a ver una ay que bastante una dos tres cuatro cuatro cinco seis cuatro seis once doce trece catorce quince seis siete quince quince